Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder y también a través de Ávila Radio Online. En primer lugar, por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren y por supuesto que la fuerza los acompaña el día de hoy, sobre todo aquellas personas que están pasando una situación bien difícil, bien dura, como por ejemplo, la gente que está sufriendo en los Estados Unidos de una ola invernal, una terrible ola de frío que ha llevado a varios estados y poblaciones en Estados Unidos y en México a quedarse sin electricidad y otros servicios públicos y también por supuesto para todos y cada uno de los países o de los ciudadanos que en países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Europa, España, esas personas, sobre todo la colonia venezolana que está sufriendo, está padeciendo una inmigración que nos han obligado a hacer. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, Periscope de Instagram como arroba Ángel Monagas, ahí estamos nosotros, sígueme. Y por supuesto tenemos nuestro portal caigaquiencaiga.net, ahí está Enrique López acompañándome desde Venezuela y todo un equipo tratando de dar la pelea con información veraz. Bueno, hoy es miércoles 17 de febrero, hoy es para la feligresía, hoy es día de ceniza, miércoles de ceniza. En Venezuela, por cierto, los carnavales han estado bien, con mucha presencia y nos preocupa. Pero hoy no les quería hablar de eso. Les quería hablar del tema de la xenofobia. Hemos visto videos nuevos y videos viejos. A veces la gente me dice, este video es viejo, este video es nuevo, pero no importa la fecha del video. Lo cierto es que hay xenofobia, hay agresiones en contra de muchos venezolanos. Ahora, no hablemos de la xenofobia en sí, como un proceso social. Lo que yo quería mencionar, señalar hoy, es cómo se combate la xenofobia. Hay muchas maneras de combatir la xenofobia. Ahora, lo que sí quiero recalcar, porque no voy a hacer todo un manifiesto sobre estos, saludos, por supuesto, a toda la gente que nos ve desde Venezuela. Ayer hablé mucho, por cierto, con acá en Orlando, Florida, con Javier Medina, vía telefónica, por supuesto. La xenofobia se combate con cero xenofobia. Es duro, es difícil, porque la naturaleza humana siempre nos lleva al tema de ojo por ojo y diente por diente. Pero Venezuela tradicionalmente ha sido una nación, el venezolano por naturaleza ha sido un hombre de paz, de armonía, de amor. No podemos cambiar esa historia. Porque haya un pequeño grupo, porque también tenemos que aclarar esto, no son todos los peruanos, ni son todos los colombianos, ecuatorianos o chilenos, etcétera. Es un pequeño grupo de la sociedad. Y eso pasa en todos los países del mundo donde hay xenofobia de una u otra manera. Sencillamente porque la gente se resiste al cambio, a lo diferente. Y por supuesto, cuando un país que apenas ha alcanzado un nivel económico bueno, como Perú, le metes 500.000 venezolanos, por supuesto, ellos se sienten que les está quitando puestos de trabajo. Y fíjate que los empresarios peruanos están muy contentos con el venezolano porque es un hombre preparado, trabajador, educado. Ahora, las tensiones entre venezolanos y peruanos, pudiéramos decir que son en parte, escuchando a un sociólogo amigo, viejas tensiones, viejas tensiones entre los mestizos hispanos y los cholos indígenas, es decir, los indígenas hispanizados. Y el peruano, de alguna manera, siente que se venga de los agravios de esas minorías mestizas y blancas de su país. Y fíjese que el fenómeno se da más fuerte en esa población. Es un, a veces es un odio étnico puro y simple, porque evidentemente los venezolanos en la historia tenemos más sangre, más cultura europea y de alguna manera el cholo ve una versión pobre de quienes en su país lo segrega. Es decir, en cierta forma estamos pagando culpas de otros y no es fácil. Yo recomendaría a los venezolanos que traten de evitar ir a Perú y el que esté en Perú que tome sus medidas pertinentes. Evidentemente, repito, por la formación que tenemos los venezolanos, tenemos además una, socialmente estamos mucho mejor ubicados en el ámbito cultural europeo, si se trata de un fenómeno desde ese punto de vista. Eso no quiere decir, no, no, hay peruanos, la mayoría muy educados, muy atentos, muy informados. Pero es que hasta lo vemos hasta en las mujeres. Es decir, dentro de lo que, del concepto de belleza mundial, la mujer venezolana evidentemente ha lucido mucho más que la mujer peruana. Pero a nivel de los concursos, es decir, hay situaciones personales que cada quien asumirá. Los, mi consejo es que los venezolanos eviten lo posible ir a Perú y que revisemos un poco las situaciones, pero en todo caso, no se combate la xenofobia siendo xenofóbico, no. Los venezolanos tenemos que atender a nuestra naturaleza de amistad, de amor, de ser un país que le ha dado abrigo y oportunidad a todos. No me gusta ver esos videos donde salen algunas bandas a castigar peruanos. No, no podemos actuar así. El fuego no se combate con el fuego, porque entonces lo que haces es avivar el fuego y además nosotros somos cristianos y tenemos que actuar como tales. Si no, somos iguales y eso no puede ser. Es lamentable, es lamentable, sencillamente pues somos diferentes como lo tenemos que ver en ambos sentidos, así como cuando vinieron para acá muchos peruanos, algunos los veían feos, lo veían mal, no llegábamos por supuesto a esos niveles de violencia, pero es sencillamente eso, que la gente se acostumbre a los cambios y nosotros en Venezuela no podemos cambiar, no podemos cambiar nuestra tradición, nuestra cultura de amor, de atención, de comprensión, de educación y simplemente eso. La nuestra, la venezolana, es una sociedad de migrantes, como también pasa en los Estados Unidos. Y fíjense que en los Estados Unidos hay un fenómeno y es que muchas veces la población negra trata mal a la población hispana, porque la población negra también interpreta que los venezolanos, que los hispanos en líneas generales, mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, venezolanos, etcétera, le venimos a quitar sus puestos de trabajo a ellos como primera minoría. Son fenómenos sociales que ocurren. En todo caso, mi mensaje de hoy es que no se combate la xenofobia con más xenofobia, sino con cero xenofobia. De esta manera, pues vamos a pasar a las noticias el día de hoy, como siempre, a través de tu canal. factores de poder en YouTube. Vamos a ver cómo, vamos a ver acá. Partimos la pantalla y nos vamos inmediatamente con el portal caigaquiencaiga.net, pero este portal lo usamos, pues por supuesto algunos se quejan de la publicidad para saludar a la gente de Banca Amiga. Visite la página web de Banca Amiga, Banca Amiga punto com. También en materia de transporte, los concesionarios Hyundai tienen una oportunidad para los que buscan resolver su problema de transporte. Empresas, los motores diésel son una alternativa y para tener un control de las ventas de tu comercio, SIPCA, Soluciones Integrales Tecnológicas. Vamos a ver qué nos dice la prensa impresa. Hoy está la prensa impresa corta. Fíjense, a esta hora de la mañana, el diario 2001, vamos a ver qué nos dice 2001. Ni cosquillas le hacen los precios la baja del dólar. Comerciantes aseguran que no pueden rebajar el valor de los productos porque, aunque la divisa esté en caída, porque saldrían perdiendo. Consumidores afirman que a veces es más caro pagar en bolívares que en verdes y no encuentran explicación a ese fenómeno económico. Es simple. La mayoría de los productos que están en Venezuela son importados y se compran en dólar. Cuando el dólar baja, como no es una tendencia y como no hay una estabilidad en el precio, el comerciante, pues el empresario muchas veces no baja los precios porque se puede descapitalizar. Es decir, tú compraste una botella en tres dólares con el dólar a mil. Tú no puedes bajarle mañana el dólar baja a dos mil. Tú no le puedes bajar el precio porque pasado mañana puede estar en cuatro. Es decir, es un problema, un fenómeno económico grave que tenemos en Venezuela. Y en lo de pagar en bolívares, sí, porque entonces que hacen muchos comerciantes, indexan los precios de manera que ellos calculan. Cuando tú compras un servicio, por ejemplo, el internet, que lo compras en dólares, ellos te calculan la tasa de ese servicio, 30 dólares, 20 dólares, etcétera, con el dólar a 40 mil bolívares. A lo mejor en ese momento está en 25 mil, pero ellos lo calculan en 40 mil por el final del mes que pudiera estar en ese precio. Son cálculos donde muchas veces la parte más delgada de esa cabulla, de esa cuerda, de esa tira, son los consumidores, en este caso, los consumidores venezolanos. También aparece en el cintillo del diario 2001, el Junquito clama por más seguridad, mayor vigilancia. Yo recuerdo que antes, cuando uno iba a Caracas, siempre iba al Junquito a comer cochino frito y esas cosas, pero con la inseguridad ahora se ha rodeado allí una, vamos a decir, una serie de aglomeraciones humanas de donde viven personas que muchas veces salen a delinquir o algunos sectores salen a delinquir y es lamentable. En el Junquito también había mucha gente que tenía fincas, que tenía sus propiedades. Bueno, han tenido que tomar medidas contra la inseguridad porque les roban. El gobierno aseguró regreso a salvo de los temporadistas. Bueno, porque además por tierra pudiéramos decir que han bajado mucho la movilización. Mucha gente se va por avión y hacia destinos específicos, sobre todo las playas, Margarita o el Oriente, Caracas, La Guaira y Falcón. Son los sitios predilectos, Falcón y también cuando digo Falcón, esa costa, Falcón, Carabobo, Aragua, Caracas. Esa costa se ha visto bastante poblada. Venta de caña cae 77% en la Gran Caracas porque, bueno, la mayoría es en dólares y muy costoso. Hoy en Petare soplan 400 velitas. Está cumpliendo años Petare. Juran reparar semáforos de la capital. La alcaldía comenzó los arreglos. La ansiedad incrementó con la pandemia. Claro, claro. Y yo estoy preocupado seriamente por lo que estoy observando de las aglomeraciones de gente. Estos son los titulares pues del 2001. El luchador de Oriente. Hoy apenas tenemos cuatro periódicos impresos. El luchador de Oriente dice dispositivo carnavales 2021 activo para el retorno de los temporadistas que son siempre muy pocos comparado con otros años. El sol de la Gran Colombia nació en angostura del orinoco. Los actos que se están, que se realizaron en, en, dice el alcalde Sergio Hernández. Respaldo absoluto a trabajadores por rescatar el sistema de salud. Caciques de Bolívar propina un no hit, no run y vence y vence a su rival M en 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 cinco por cero. No sé, este equipo debe ser del béisbol doble A de de del estado Bolívar. Revolución honró al libertador rebautizando el municipio. La mejor manera que pueden honrar al libertador los revolucionarios, haciendo un buen gobierno, es dando libertad para que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Tenemos acá también el periodiquito de Maracay. Saludos a toda la gente de Maracay. Siempre me está aquí viendo a la gente de Maracay. Saludos a todas, todos los que viven en Maracay, en el estado de Aragua, en Turmero también. Playas concurridas durante el azueto. Eso es peligroso. El alcalde del municipio costero, el burgomaestre Erling Pacheco, adelantó que Bahía de Cata y Cuyagua fueron las playas más visitadas durante la temporada. Sin embargo, también registraron afluencia regular en los cinco ríos actos. Por ejemplo, cuando tú vas a Choroní y muchas veces cuando vas a muchas playas a Cuyagua, tienes que atravesar ríos. Es un extraño fenómeno que hay en Aragua. O sea, usted puede estar en el mar y va y se saca el agua salada en el río. Ante el balance satisfactorio, representantes de la Cámara de Comercio esperan superar el registro de visitantes en la Semana Santa. Agregaron que los turistas respetaron las normas de bioseguridad. Eso no es verdad. Lo lamentable de todo esto, que por supuesto eso es bueno porque se recupera el sector turístico. Lo lamentable es que no están cumpliendo con las normas de seguridad. Y si nos da tiempo, vemos algunas fotos para que vean ustedes las aglomeraciones. Brillaron por la ausencia, los tapabocas, los distanciamientos. Isten a donar sangre desde hoy. Bajo la premisa de que un donante puede salvar cuatro vidas, este miércoles arranca una jornada especial en el banco de sangre del hospital central de Maracay, dice el periodiquito. Fíjense que en Estados Unidos le están pidiendo sangre a los que han tenido coronavirus para crear los, ¿cómo se llama? Lo que lo va a curar a uno, pues, del coronavirus. No recuerdo en este momento el nombre. Con cambios en el ritual fieles celebran el miércoles de ceniza, movido retorno de vacacionistas por las alcabalas. Por eso que la vía se hachoronizó, una curvita bien sabrosa. Antes se comía cachapa en la vía cuando uno atravesaba el centro impidiano. Tengo mucho tiempo sin viajar por esa zona de Venezuela. Por su parte, el diario meridiano, el diario deportivo, prenden motores. Las prácticas de los conjuntos de grandes ligas se inician hoy con la llegada de lanzadores y receptores a los campos de entrenamiento. Peloteros de 15 de las 30 divisas hacen acto de presencia. Comienza el sprint training. Mbappé, galáctico, el Paris Saint-Germain logró la primera victoria de su, la primera victoria de su historia en el Can-No, 4 a 1 para colocar pie y medio en los cuartos de la liga de campeones. El francés Mbappé fue la estrella con tres goles, son los titulares más importantes de los impresos el día de hoy. Por su parte, el Nacional, el Nacional señala, entre otras noticias, antes de comprar un vehículo, ah bueno, esto es patricionado, la empresa española en general. Ayer hubo mucho, mucho comentario de este pajarito que está aquí, Rafael Ramírez, por cierto que ha tenido acercamiento y es lamentable con la gente del interinato, ¿no? Es bien doloroso eso porque hay una propaganda. Conferencia Picopal publicó instrucciones para, con motivo de, el miércoles de ceniza, el Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al régimen liberar personas detenidas de manera arbitraria y la OEA certificó listas de precios, de precios políticos. Aquí están las playas de Falcón con gran afluencia de temporadistas, las playas de Falcón. Por cierto que en los titulares del Nacional aparece, aquí está, mi patria amada está sumergida en un drama humano. Sigue el pajarito este, Rodrigo Cabeza, que tiene que pagar todas las culpas del desastre económico en que estamos cuando él fue gobierno con Chávez. Y si Chávez volviera a la vida, como lo dije ayer, este se vuelve así para el lado de Chávez. O sea, su corazón sigue siendo comunista. Playas de Falcón con gran afluencia de temporadistas. Vamos a ver a las playas de Falcón. Bueno, aquí no se ven muchos temporadistas. Esto es uno de los callos y está contenta la gente de la Cámara de Turismo, pero cuidado porque puede ser alegría de físicos. Son los titulares, es decir, lo que hoy celebramos, mañana lo lamentaremos. El diario El Universal señala, por supuesto, las cifras del coronavirus. 350 nuevos casos. Por cierto, Falcón subió al tercer lugar. Perdón, Falcón no. ¿Cómo se llama? Carabobo. Carabobo subió al tercer lugar. Carabobo. Y es peligroso porque ayer no estaba en el tercer lugar. Zulia se mantiene en el cuarto con 34 y Caracas sola con 92 por ciento de contaminados o de contagiados con el coronavirus. Vamos a ver. Y aparece aquí también en el Universal. Se nos mete una propaganda allí. Es lamentable, pero se nos mete una propaganda. Bueno, es el titular más importante del diario El Universal, el día de hoy. También aparece en el Universal la muerte del expresidente Gustavo Novoa de Ecuador, que es el autor prácticamente de la dolarización. Y también aparece, vamos a decir así, en otra de las noticias importantes del diario El Universal. Aparece, los rusos están asegurando que su vacuna Sputnik V es eficaz contra la cepa británica, están diciendo ellos, ¿no? Bueno, vamos a esperar. El diario talcualdigital.com, talcualdigital.com, para ellos en noticias, lo siguiente, bueno, la están pidiendo, por cierto, temporadistas abarrotaron las playas en carnaval. Y el tapabocas ni llevó sol. Lo que les estamos comentando a ustedes acá hace rato. Y también alcaldía de Chacao busca resolver escasez de agua con pozos profundos. Ahí está el alcalde Gustavo, oye, se me olvida el apellido. Fiscalía confirma que otros altos cargos de PDVSA-GAS están implicados en trama de corrupción. Es mucho el dinero que le han ganado al gas. Y lamentable, porque toda Venezuela está sin gas. ¿Cómo le cuesta a nuestras familias cocinar? De verdad. En España, y fíjense que hay lugares donde la tienen en costosos dólares. En el caso de Maracaibo, lo mencionaba ayer, la empresa Regina tiene en dólares. No sé cuántos dólares, una bombona de gas. El foro penal contabiliza 329 presos políticos hasta el 16 de febrero. Lo triste de Venezuela, observen ustedes, es que tenemos todavía 329 presos políticos. Y el liderazgo político, muy poco se ocupa de eso. Pero peor aún, la gente en la calle, muy poco te comenta eso. O sea, la gente está comentando otras cosas. Otras cosas. Ayer escuchaba yo unas conversaciones de algunas personas en Venezuela. Y muchos no quieren saber nada de política. Ni de uno, ni de otro lado. Es más, escuché cosas terribles para que ustedes vean el daño que hace un mal liderazgo político. Terrible. Algunos decían que era preferible, bueno, malo conocido que bueno por conocer y se referían a los casos de corrupción de voluntad popular. Y ayer vi un Twitter, un tweet, unos tweets, un hilo de una persona que fue mano derecha de Juan Guaidó y las cosas que dice. Un análisis bien interesante, si nos da tiempo lo comentamos. El diario Últimas Noticias, el diario del gobierno. Vamos a ver la fantasía animada de ayer y hoy del gobierno. Graniaditos van regresando los viajeros a Caracas. Choferes esperan mayor afluencia de personas para este viernes. La gente no tiene apuro porque igual no va a trabajar. Entonces la gente no tiene apuro. Algunos se cogen la semana completa. Es la nota más importante del diario El Universal. El diario versión final del Zulia, el diario plural del Zulia, hace referencia a que Venezuela se acerca a los 134 mil contagios y señala también una otra muerte. Estos son los verdaderos héroes de blanco de Venezuela, los médicos venezolanos. Honor a ellos. Falleció en el Zulia el neurocirujano Henry Ramírez por COVID-19. Lamentable, pasa de 300 la lista de profesionales de la salud que han muerto por coronavirus, en especial en el Zulia. Y el gobierno bien, gracias, como si lo fueran a operar. Colombianos tendrán carne de vacunación para COVID-19. La ONU alerta la situación de migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile. Muchos venezolanos están ingresando a Chile vía Bolivia, pero es un desierto bien peligroso, bien duro, un frío polar prácticamente, y es lamentable. En otra noticia de versión final, hay una investigación de la queja de la Ericsson contra el Samsung sobre equipo 5G. En Venezuela estamos muy lejos de eso porque ni 4G tenemos completo, por si acaso. Unicef insta a aprovechar las oportunidades de la pandemia para reimaginar un mundo mejor para los niños. Con pintura y agua, petareños celebran carnavales. Oye, tienen agua, qué bueno. Y la temporada 2 de los Bridgerton ya tiene nueva protagonista femenina. Y Venezuela felicita a un conyo iguala, 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 la economista africana al frente de la OMC. Dana Paola revela que fue drogada por varios hombres que intentaron abusar de ella. Creo que esta es la de una actriz mexicana, bien bonita. Bañistas colman playas de Tucaca sin medidas de bioseguridad. Miren ustedes, ninguno de estos tiene el tapabocas, uno solo. Uno solo. Así que lo que viene después de esta temporada es COVID parejo. Colombia estudia adelantar la vacunación en Amazonas por la expansión de la cepa brasileña, si debería pensar el gobierno venezolano. Ángeles de las vías, los socorristas voluntarios que ayudan en las emergencias en Venezuela. De verdad que sí. De verdad que sí. Son los titulares más importantes del diario versión final, el diario plural del Zulia. Por su parte, el carabubeño, dice pacientes con hemorragia, paciente con hemorragia, su aracnoidea necesita ayuda económica. La ONU condena el atentado mortal en el Kurdistán iraquí. Ola fría también deja seis muertos y cortes de energía en norte de México. Migrantes de vuelta a Venezuela sin opciones ni esperanza. Triste. Pero muchos están mal en los países donde van. El problema es que muchos dicen en Venezuela estaremos peor. Es una situación difícil, dura la que nos toca vivir a los venezolanos. Trump insta a republicanos a echar a Mitch McConnell como su líder en el Senado. Por cierto, por ahí hay algunos del sector de Donald Trump que están hablando de un tercer partido, de un tercer partido. También señala el carabubeño que mataron a veibolistas venezolanos en San Martín por defender a un amigo. Después que defendió al amigo, José Daniel Yajure, natural de Mirimiri, del estado Falcón, de San Francisco Falcón, cuando fue al baño, lo apuñalearon en el baño. Washington y Madrid confían en ampliar cooperación en torno al tema Venezuela. He esclarecido el homicidio de una sexagenaria en Yare, detenida colombiana que permitía abusos contra sus hijos en el Táchira. Cientos de migrantes venezolanos y cubanos solicitan asilo en Uruguay. Al parecer, por ahora, Uruguay ofrece mejores condiciones a los que deciden emigrar a ese país. Y aquí dice la voz de América, equipo legal de Guaidó apeló decisión judicial contra la decisión de un juez federal que permitió la venta de Cidco, ¿no? Vamos a ver. Sí, que permite venta de Cidco. Estos son los titulares más importantes del diario El Carabobeño. El diario El Impulso del Estado Lara, mire cómo está. Alfredo Ramos se reúne con dirigencia en Carora y propone la elección presidencial. Pudiéramos pensar que más bien Alfredo Ramos anda en una de aspirar o la gobernación o la alcaldía de Irribarri en Barquisimeto. En Carabobo, por cierto, ya hay varios aspirantes. Me dicen que el señor rector del secretario de la Universidad de Carabobo va a aspirar. Ya tenemos aspirando a otro alcalde de la oposición allá, o que fue alcalde. Y por supuesto, el pastorcillo Bertucci también está aspirando. Hay varias aspiraciones en el estado falcón de la oposición, aunque aún no explica, porque como lo dije ayer, ir a elecciones con este régimen es prácticamente renunciar a Guaidó. Denuncian en Lara el mal estado del ambulatorio de Bobare. También aparece, denuncian colapso de cloacas en la carusieña. Javier Cabrera dice Lara recibirá dosis de vacuna Sputnik V contra la COVID. Y también aparece otro artículo bien interesante. Estaba hablando de la situación de Carora, por cierto. En fotos, cuidado, de Cabudaria Barquisimeto, se debe sortear un gran hueco en la redoma de Santa Rosa. Andar por las carreteras de Venezuela es turismo de aventura. Turismo de, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Se debe abrir una investigación contra Gaslara por la explosión ocurrida en la urbanización Sucre. También allí explotó una bombona. Daniel Antequera sobre asesinato de venezolanos en Perú. Es imposible dejar de pensar en el dolor del migrante. Migrante es muy duro, muy duro, muy difícil. De verdad. Es mucho el trabajo, la desesperanza que se causa. Bueno, hay otros interesantes artículos en el diario El Impulso del Estado Lara. El diario La Nación del Táchira alertan sobre venta de medicinas para COVID-19 sin permiso sanitario, exigen canalización del río Chururú. Ve cómo está el río allí. Saludos nuevamente a toda la gente de Ávila Radio Online y saludos también a la gente del canal Factores de Poder, Patricia Porero. Allí todo el equipo de Factores de Poder, Roberto Betancur. Recuerden mi Twitter, arroba Ángel Monagas, en Twitter y en Instagram. Y también nuestro WhatsApp, 0414-631-8141. Nuestro correo, anmondoce, arroba gmail.com. Denuncian irregularidades en el municipio Torves, en Táchira. La UNED debe proponer alternativas que beneficien a toda la comunidad, en la universidad. Reinician actividades en la ULA, Táchira. En muy malas condiciones, por cierto. Ajustan el valor de Petro a más de 30, del Petro más de 30 ordenanzas de tributos. Hoy es miércoles de ceniza. Exonerarán de impuestos a trabajadores de la alcaldía del municipio de Yacucho. ¿Por qué no ganan ni para pagar impuestos? Esto es el salario. Un dólar y medio, dos dólares. Antendidas en jornadas de salud, personas con discapacidad visual. Buena noticia. Esa que da la nación del Táchira. La nación web. El periódico del estado Monagas abre con esta noticia, ¿no? La vacuna de Sputnik llegará al Núñez Tobar en las próximas horas en toda Venezuela. Dicen, por cierto, que esa vacuna viene preparada con contra la nueva cepa que está en Europa, ¿no? Herido hombre durante riña en Acosta. Esto fue el domingo. Una trifulca en la población del Rincón, municipio Acosta, al norte de Monagas. Mantenimiento en Catedral de Maturín es realizado por Rofeli Greses. Bioseguridad reinará en misa de miércoles de ceniza, dice el titular de el periódico de Monagas. Francisco José Virtuoso, la sociedad civil en Venezuela está vivita y coleando. La Federación Venezolana de Maestros de Monagas denuncia despidos masivos e injustificados y en algunos casos abandono. Más que justificado, por cierto. Bueno, son las notas más importantes del periódico de Monagas. El pitazo hace referencia a lo del foro penal. Yo me asombro la cantidad de presos políticos y la poca importancia que le ha dado a la dirigencia política y la propia gente a los presos políticos. Hay que ver lo que están padeciendo nuestros presos políticos. Delcy Rodríguez reportó trescientos cincuenta nuevos casos y siete muertes por COVID. Aquí está el neurocirujano Henry Ramírez falleció en el Zulia. Familias visitaron parques y centros comerciales de Trujillo este carnaval. Conviasa está denunciando el pitazo.net hace un viaje diario a Irán para buscar un catalizador con el tema de la gasolina. Así lucen las playas de Margarita durante el carnaval. En el Táchira, presidente de Corpo Salud reporta disminución de ingresos por COVID. Japón inicia vacunación a cinco meses de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ejército de Colombia rescata presunto adolescente venezolano reclutado por la ELN. Detienen a dos enfermeras por sustraer insumos del hospital en el estado Bolívar y el dólar paralelo cierra en alza. Por lo menos ayer cerró en alza. Son los titulares más importantes de el pitazo. El diario reporte confidencial de Margarita. El gobierno entregó licencias de turismo en Nueva Esparta. Aquí aparece el protector disque protector de Nueva Esparta. El plan de distribución del gas doméstico para Nueva Esparta. ¿Sabes dónde cuesta conseguir una bombona de gas en Margarita? Eso es una tarea titánica, conseguir una bombona de gas en Margarita. Roban aire acondicionados en hospital de Punta Piedras en Margarita. No hay seguridad. Vandalismo roba equipos y desmantela hospital Armando Mata Sánchez de Punta Piedra. Semáforos en Nueva Esparta. En total abandono. El 80% de los obreros del sector construcción están desempleados. Bueno, aparece. También hubo un acto, por cierto, con Morel. Aquí está. Sector construcción respalda candidatura de Morel Rodríguez. Morel Rodríguez, ¿con qué partido vendrá a morir? Y repito, ir a estas elecciones es reconocer a Nicolás. La patilla, que poco lo sacamos en este medio, el dilema de vivir en Venezuela, comer o pagar los servicios de internet y televisión por cable, los que funcionan, porque la mayoría de esos servicios no funciona, señores. O funciona mal, por cierto. Funciona muy mal. La otra noticia que aparece. Migrantes de vuelta a Venezuela sin opciones ni esperanzas. Allá hay un interesante video, por cierto, hablando de gente caminando, me acuerdo de Carlos Lozano en Carabobo. Parece que va a aspirar la gobernación apoyado por Henry Ramos. Al menos 23 muertos y más de, aquí dice la información de la patilla, vamos a ver, 23 muertos. Y más de cuatro millones de personas sin servicio eléctrico por tormentas de nieve y frío en Estados Unidos. El diario de la casa Factores de Poder dice, senador Reed Scott solicitó a comisionada de la ONU retractarse de la propuesta de levantar las sanciones al régimen de Maduro. Miren cómo está el frío polar en Texas. Por ejemplo, los amigos de Ávila Radio Online en Austin, Texas, 10 grados. En San Antonio, saludos a mi amigo Andrés Ayala, 11%. En Houston, la familia Aguilar, bueno, no lo veo acá, no lo veo acá. Aquí está en Houston, un poquito más de calor, 21%. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el portal caigaquiencaiga.net. Restaurantes hay, pero la mayoría cerrados y sin venta. El tema de la pandemia ha afectado mucho a los restaurantes en Venezuela y en Venezuela no hay la opción, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el servicio de delivery. Existen muchos, siguen funcionando muchos restaurantes. También viene esta polémica declaración de el señor Mike Tyson. Dice, me acostaba con sirvientas japonesas dos a la vez, así entrenaba. Esto lo dice Tyson cuando perdió en el en 1990 con el también estadounidense James Douglas. Y dice que él no, eso lo dice en su libro autobiográfico, él no le dio importancia a ese boxeador y lo tumbó. Por cierto, en otra información de caigaquiencaiga.net, sin miedo al COVID, repleta playa de Falcón con gran afluencia de temporadistas y lo que nos viene después, como diríamos en Maracaibo, es en ella. Vamos a, les quiero mostrar por lo menos para que vean, no para que oigan, eh, algunas notas de, eh, algunas notas de nuestro Twitter. Vamos a ver. Vean acá. Vean acá. Esto, me dicen que es un video viejo, eh, sobre el tema, hay mucha tensión en Perú con el tema de los venezolanos. Y repito, esto yo lo digo por algunos otros videos que hemos visto donde la solución no es que nosotros hagamos xenofobia contra los peruanos en Venezuela. Eso no puede ser opción nunca. Porque nos estaríamos convirtiendo en lo mismo. Aquí está Verónica Chopite, vean este hilo, eh, lo que ella dice, y ella fue una persona que fue asistente del señor Juan Guaidó, o lo que queda de él. Figuera se está yendo, se está cayendo la piña a Maduro, pero lo respaldó, diga lo que diga. Y aquí está un maracucho viendo el nuevo sistema de transporte, vean, y cargan un burro de repuesto, por si acaso se les picha un caucho. Así lo dicen ellos, ya van a ver, el burro de repuesto, la bestia de repuesto. Es lamentable también el maltrato animal. Aquí está, burro de repuesto. Así está mi Venezuela. La carta de los magistrados del legítimo TSJ que aún no reciben sus pagos. ¿Por qué le ha pagado a todo el mundo el interinato y no a los magistrados? Son algunas de las notas que tenemos nosotros. Bueno, señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Saludos cósmicos a todos los que están allí en el chat y a todos los que nos han sintonizado el día de hoy también a través de Ávila Radio Online. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Nos volvemos a escuchar mañana nuevamente. Ocho de la mañana hora Miami, nueve de la mañana hora Venezuela. Les habló Ángel Monaje. Recuerden, sígueme en Twitter, arroba Ángel Monagas, en Instagram, arroba Ángel Monagas. Y bueno, un feliz día para todos el día de hoy. Esperemos pues que esto, esta situación mejore y que mis abrazos solidarios pues para todos los migrantes venezolanos en esa dura batalla de abrirse espacio en otro país, en otro país, en otra latitud y asumir los retos. No es fácil. Se lo digo yo. No es fácil. Feliz día para todos.